¿Esa vez compa Melo? Oh, que caray Sale pues, vamos a continuar con gusto Voy pal compa Javier, este... Y pal compa Pepe, para los hermanos también Por supuesto, para las familias Para todos ustedes, ya saben, vengan en fin de ocasión Y con gusto, nos vamos a complacernos Que no se pague la lumbre Que no se pague la lumbre, por supuesto Oiga, y con estos cadorones y que no se pague la lumbre Es fire Vámonos, la tenemos y dice Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero nos van a olvidar Música La pena que me aniquila Hoy Trento Quiero sentirla, caray No me la quiero arrancar Yo tampoco Música Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Música Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Y también llorar Música Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Música La recuerdo con delirio Y me rió del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Y también llorar Música Música Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Y queremos que no se apague Tampoco ese ánimo Queremos que Que sigan divirtiendo Que sigan bailando Ya saben que seguimos Acompañando aquí A Jennifer Guevara Hoy en sus 15 bellas Primero